Música Morelia contará con un total de 62 casetas de vigilancia que conjuntamente con la instalación de videocámaras permitirán mejorar la seguridad en el municipio afirmó el alcalde Wilfrido Lázaro Medina Morelia hay 62 operando, bueno a partir de hoy vamos a estar entregando todas las 32 que rehabilitamos El presidente municipal detalló que se continúan los trabajos de rehabilitación de casetas de vigilancia para la sociedad moreliana Estamos rehabilitando 32 casetas que ya se ha hecho el procedimiento con otras 20 que el año pasado se hizo y que las tenemos que recuperar, algunas de ellas otra vez porque estamos entregándolas ahora con el comisario en turno El Edil agregó que en todas se incluirán un sistema de botones de alarma En todas vamos a abrir un sistema de botones de alarma en todas ellas con radio para que podamos tener a cualquier reacción bueno toda la fuerza que se ocupe en cada una de ellas es una inversión de un millón de pesos Respecto a los 40 gimnasios al aire libre que estarán listos en los próximos días comentó Son 40 gimnasios que ustedes van a empezar a ver en algunas zonas muy públicas muy abiertas que nos lo pidieron así los vecinos El municipio comentó que con estas acciones además de recuperar el tejido social se busca hacer sentir a gusto a la sociedad mientras hace ejercicio al aire libre además de fomentar la convivencia entre los morelianos Finalmente declaró que en materia de seguridad se instalarán más videocámaras por la ciudad buscando así tener una en cada uno de los sectores Con información de Felipe Bárcenas Informa Cuasar TV